Amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara, me da mucho gusto que nos acompañen en esta transmisión especial en donde estaremos platicando con las y los candidatos que buscan la alcaldía por Zapotlán el Grande y en este día pues vamos a iniciar con el candidato Alejandro Vázquez González que es candidato por la vía independiente que busca la alcaldía de Zapotlán el Grande. Candidato, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad. Muy buenos días Isabel, gracias por invitarme a esta mi casa. Su casa aquí, Radio Universidad de Guadalajara y este Centro Universitario del Sur, por supuesto. Casa, así es. Platíquenos candidato, pues cómo le ha ido en este recorrido que ha realizado por Zapotlán el Grande, qué porcentaje ha avanzado ya durante este periodo ya de campaña. Mira, muy bien, vamos un poquito lentos, quisiéramos ir un poquito más a prisa, pero a veces no te lo permiten, pero vamos a pie firme. Hemos cubierto un 40% de la población, hemos escuchado las quejas de la gente, pero también al mismo tiempo hemos escuchado las soluciones, porque tú sabes que cuando alguien tiene un problema, le encuentran mil soluciones. Entonces, esto nos ha servido para encontrar algunas cosas que agregarles nuestros principios. ¿Cuáles son las carencias que ustedes más han identificado en este recorrido por Zapotlán? Mira, el principal problema que pasa Zapotlán, como lo está pasando el mundo, México, es el asunto del agua. La gente tiene mucha preocupación por el asunto de agua, y más en esta parte, por el asunto que nos llegaron, los cultivos protegidos. Entonces, tiene mucha preocupación la gente. Y en ese sentido, pues, quisiéramos preguntarle si usted tiene en su agenda alguna propuesta para solucionar este problema que, pues, tanto le ha mencionado a la ciudadanía en su recorrido aquí en el municipio. Mira, sí tenemos unos principios, en nuestros principios que son nueve, ahí son tres, tienen que ver con el asunto del agua. Decirte antes que yo tuve la oportunidad de ser director del agua potable en el periodo 2004-2006. ¿Conoce del tema? Conozco perfectamente el tema. Entonces, decirte que tenemos que meterle mucho al agua. De hecho, uno de nuestros temas es garantizar el servicio de agua potable a un precio justo, pero no nomás es decirlo, es cómo. Entonces, el cómo tiene que ver con el punto número ocho, que tenemos que salvar nuestra cuenca de Zapotlán. Zapotlán se encuentra en una cuenca cerrada, que nada más se alimenta de este vital líquido por los escurrimientos tanto del nevado como de la Sierra del Tigre. Entonces, la sobre explotación que ha habido dentro de esta, pues nos ha llevado a una preocupación. Decirte que nuestro valle de Zapotlán, según Comisión Nacional del Agua en el 2015, tenía una capacidad de almacenamiento de 266 millones de metros cúbicos de agua. Pero a esa fecha resulta que ya tenemos un déficit de menos 20 millones de metros cúbicos de agua. A todo lo contrario. A todo lo contrario. Entonces, es una real preocupación. Entonces, lo que nos debe de ocupar es qué tenemos que hacer para revertir ese proceso. Cuando tú hablas de la laguna, la laguna es parte de la cuenca, pero que también tiene que ver con que tenemos que salvar la laguna, pero tiene que ser una cuestión integral. Tenemos que ir a una reforestación, a volver a regresar a las famosas fábricas de agua, ponernos de acuerdo con todos los involucrados en el asunto, agricultores, ganaderos y la misma ciudadanía. Tenemos que salvar nuestro valle. Creo que en esta parte, pues es un colaborar de todos, ¿no? Y es también sensibilizar y tener esa cultura por el medio ambiente y por poder preservar y seguir cuidando esta cuenca que, pues sin duda, se ha visto afectada por la agricultura protegida. ¿Cómo podríamos trabajar en conjunto, siempre y cuando, pues ganen los agricultores, pero también, pues esto no repercuta en este municipio, principalmente en el lago que seguramente es el que vemos más afectado en estos momentos, ¿no? Claro, mira, esto es voluntad de todos. No es voluntad de uno ni de otro. Aquí tenemos que apostarle todos a juntarnos, a sentarnos y ver qué vamos a hacer con nuestro valle. Y de esa manera a todos nos conviene que esto siga igual o mejorarlo. ¿Sí? Yo decirte que hoy en día las perforaciones para extraer agua de los pozos profundos estamos yendo cada vez más abajo. ¿Y eso qué significa? Que la parte alta de la tierra se está desertificando. Entonces, ¿a qué nos va a llevar nuestro valle? Que se aparezca. Entonces, necesitamos sentarnos y ver qué forma se fue a este valle, qué tan bonito es y que la gente que viene a él no se quiere por... Hablamos de su clima, de muchas cosas, pues entonces eso puede desaparecer. Candidato, vemos que también dentro de las propuestas que usted tiene está pues algunas que surgen con motivo de la pandemia por el COVID-19 y vemos que también pues señala usted que no se va a aumentar el impuesto predial, el impuesto del servicio de agua potable. ¿Cómo hacerle las licencias municipales? ¿Cómo hacerle para no aumentarlo sin que esto se vea perjudicado también en los bolsillos de las arcas municipales? Claro, es correcto, pero vamos partiendo de que las arcas municipales son de los ciudadanos y a veces los que llegan a la administración pública piensan que ellos son los dueños y nomás son administradores momentáneos de todos los dineros y de todas las cosas que son de la misma población. Entonces, se les prestan para que los administren y a veces mal administrados. Entonces, ¿qué te hago? ¿Cómo poder lograr eso? Yo ya te comenté que tuve la oportunidad de ser director del agua potable y sé que se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Tener una administración montera, equilibrar el gasto corriente que ayude un poco al ya tan endeudado administración pública. Sí, no sé si habrás visto que Ciudad Chapotlán el Grande es uno de los municipios más endeudados de Jalisco. Entonces, tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que quitarle los privilegios a regidores, a directores, a la gente que utiliza los vehículos para uso particular. Eso te va a permitir ahorrar grandes cantidades de gasolina y eso va a repercutir en economía. Tenemos que hacer una reingeniería administrativa, que sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve en el agua potable lo hice. Yo te doy un dato. Cuando fui director, trabajábamos con 76 empleados. Hoy en día trabajan con más de 200. Entonces, ¿a quién le pega? Pues a los bolsillos de los ciudadanos o de los que utilizan el servicio, que es muy fácil decir, pues mete el otro 100 y súbele el agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una reingeniería para, en vez de que esto suba, poder tener un costo justo, que decimos en uno de los puntos, que el agua debe tener un costo justo. ¿Por qué? Porque el agua es un servicio, no es un negocio. Entonces, como tal, debe de cobrarse con un servicio. ¿Cree que entonces la nómina pueda ser un factor? Digo, usted habla de que trabajaban con menos, ahora se trabajan con más y sin duda, pues el pago y el servicio que se tiene que hacer por parte de la nómina para pagar a los empleados, pues es elevado, ¿no? Y ahí se va parte de este recurso municipal. Claro, el gasto corriente, tanto de Zapasa como de la administración pública es muy alto. Se va el 85% en gasto corriente. Y cuando hablamos, no podemos hablar solamente de nóminas, no hablamos de todo lo que es el gasto corriente. Entonces, tenemos que ir a hacer una reingeniería administrativa de eso. Y eso nos va a permitir garantizar lo que estamos proponiendo, que no suban en tres años estos servicios. ¿Qué otras cosas usted propone, candidato? Mira, proponemos en el caso del artículo 115 de nuestra Constitución que los servicios públicos sean dados por la administración pública, porque hemos escuchado a la gente que no tiene razón de ser votar a alguien que llega para entregar los servicios públicos que tiene la obligación de prestar. Entonces, te doy el caso del aseo público. Para mí fue un gran error que lo hayan entregado a una, concesionado a una empresa privada. El mismo caso del alumbrado público. Y peor aún, lo entregan a una empresa que lo da, es peor el servicio y más caro que lo que venía costando. ¿Qué propone usted? Primero, proponer, proponer es revisar los contratos para ver si están cumpliendo, que seguramente no lo están haciendo. Obligarlos a que lo cumplan tal como está firmado, y si no lo cumplen, pues deshacer el contrato y que la administración pública asuma su obligación de prestar el servicio. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, ¿qué es lo que sigue? Que nos concesionen el agua potable, y entonces ahí sí podría ser el acaboce para los ciudadanos. De revisar y de observar que no se está cumpliendo con estos contratos, con estas concesiones, ¿daría marcha atrás a ellas? Claro, porque el contrato es muy claro. Legalmente dice que tienes que cumplir con las características que tú firmaste. Y si no lo estás cumpliendo, no lo estás cumpliendo a la población. Y la población no tenemos por qué estar pagando los errores de otros. Muy bien. Candidato, pues vemos que ustedes por la vía independiente, nos llama la atención de que sea por la vía independiente, que no se haya ido a lo mejor por algún partido político. ¿Por qué decidió usted la vía independiente? Mira, tu servidor, como tú, todos somos ciudadanos, estamos enfadados y cansados. Nos han fallado los partidos. Y entonces, como ciudadanos, decidimos dar un paso al frente. Yo creo que ningún ciudadano puede seguir cruzado de brazos. Por eso uno de nuestros principios dice que todos los ciudadanos debemos involucrarnos en los asuntos trascendentes de nuestro municipio para buscar un bien común. Y si no lo hacemos, esto puede seguir igual o peor. Entonces, eso nos motivó a dar ese paso al frente para poder, como ciudadanos, como todos los demás, que sentimos el mismo dolor. Pues tenemos que hacer algo porque muchos gritan, reniegan, dicen palabras adicionantes, pero no hacen nada. Entonces, necesitamos involucrarnos en las decisiones de nuestro municipio. Entonces, esto nos motivó a dar un paso al frente y participar desde la vida ciudadana. Y eso que te permite que, como lo dice el Instituto Electoral, para que tú participes tienes que tener la evaluación de cierta cantidad de ciudadanos. Entonces, pasamos la prueba. Entonces, cierta cantidad de ciudadanos nos dio el beneficio de la duda, si tú quieres, para poder estar aquí. Y yo creo que no les vamos a fallar. ¿Cuántas firmas necesitaban? ¿Cuántas lograron? Necesitábamos 860 firmas. Logramos 1.300 firmas. Sin problema logró el registro. Y, pues también, otro de los temas que sin duda es necesario platicar, y más en estos tiempos, es el tema de la salud. ¿Qué política pública o cómo se estaría trabajando el tema de salud en estos tiempos tan sentidos ahora que tenemos con la pandemia del COVID-19? Y, sin duda, pues otras problemáticas más que existen en el ámbito de la salud. Mira, el municipio tiene que estar muy de la mano con las instituciones federales y estatales, caso BIMS, este, este, salubridad, para trabajar en conjunto. Pero también el municipio debe poner un poquito de su parte. Debemos ir a la medicina preventiva. ¿Cómo ayudar con esa medicina preventiva para evitar que las enfermedades, que a veces la gente no se da cuenta que las tiene, y ya cuando se da cuenta es porque las tiene muy avanzadas? Entonces, como municipio podemos ayudar de esa manera, o ayudar con esas instituciones a prever un poquito las enfermedades de algunas personas. Tenemos que involucrar a la gente en el deporte, tenemos que involucrar a la gente en las artes, para de esa manera que se mantenga activa y evitar un poquito las enfermedades. Tenemos que evitar, este, yo creo que mientras esto pase, esto de la pandemia, tenemos que evitar los eventos masivos. Tenemos que ayudar de esa manera, pero tenemos que concientizar a la gente, porque a veces lo que nos falta es concientización. Nos habla usted de eventos masivos, como parte para evitar los contagios por el COVID-19. ¿Qué otras cosas se podrían hacer en el marco de esta pandemia? Mira, tenemos que ejecutar programas. Tenemos que hablar con, mira, el problema que tenemos ahorita es que la economía, la economía también se ha caído por el asunto de la pandemia. Y entonces también tenemos que apoyar a los comerciantes. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo para que ellos cumplan con su par. Que si antes tenían 100 comensales, pues que hoy tengan 40. Más vale venderle a 40 que no venderle a ninguno. Entonces esas son acciones que tenemos que tomar. Pero sí que todos los involucrados firmemos un convenio. Porque después, cuando lo hacemos de palabra, se nos olvida. Entonces si firmamos todos un convenio en ese asunto, pues tú fallaste. Mira, aquí firmaste y estabas de acuerdo en eso. Y ve lo que tienes. Entonces son acciones como esas que tenemos que tomar en cuenta. Y menciona también usted el trabajar en equipo, municipio, estado y federación. Pero ahora con esto que se habla y varios alcaldes, incluso de esta región sur, si no es que del estado de Jalisco, pues han dado a conocer que prácticamente la federación no los ha apoyado en nada en estos tres, dos años y medio que van de la administración. ¿Cómo acercarse a la federación? ¿Cómo tener esa relación para también poder tener recursos y trabajar en diferentes sectores? Mira, nosotros como municipios, acuérdate que los gobiernos parten del municipio hacia arriba. Nosotros tenemos que hacer nuestra gestión, tanto en el estado como en la federación. Nosotros no debemos de pelearnos. Porque para que algo funcione, necesitamos estar unidos, como dice nuestro Nema, unidos por San Juan. Esto no es que uno jale para un lado, otro jale para otro lado. Yo no sé, debemos hacer a un lado las cuestiones políticas. ¿Cree que sea político entonces por el que no existan buenas relaciones? Se nos olvida, se nos olvida que cuando terminan las elecciones debemos de quitarnos la camiseta del partido al que representamos y debemos de ponernos la camiseta del pueblo. ¿Sí? Porque ya la parte política ya pasó y debe empezar la parte ciudadana, donde todos tenemos que unirnos para que a todos nos vaya mejor. Entonces debemos de buscar abrir las puertas, tocar las puertas. La federación hará lo que le toca hacer, el estado hará lo que le toca hacer y la parte municipal hará lo que le toca hacer. ¿Cree que se pueda lograr entonces este consenso, esta buena relación? Yo creo que debe poderse hacer. Yo creo que lo último que debemos de perder es la fe. Y debemos buscar, siempre hay mil maneras, pero hay que buscar qué puerta tocar y cómo tocar. El tema de la seguridad, ¿cómo podemos trabajar ahí? Mira, el tema de la seguridad, tenemos que fortalecer a las instituciones. Tenemos que rescatar programas como el DARE, como la Comisión de DARE, que antes, anteriormente, yo no sé en qué momento lo desaparecieron, a quién se le ocurrió. Acuérdate que todo parte desde los niños. Entonces tenemos que empezarlos a educar desde chicos. Entonces tenemos que rescatar ese programa del DARE, para que nos ayude. Ese programa, tú sabes, que abarca lo que es protección civil, lo que es seguridad, lo que abarca varias cosas. Pues no sé por qué desapareció cosas como esas, son las que hay que rescatar. Y que esas se realizan de manera preventiva, ¿no? Y este, hablamos, la seguridad tenemos que preverla. Acuérdate que el municipio es preventivo. Lo demás es cuestión estatal y federal, que tendremos que ponernos de acuerdo y trabajar en paquete. La cultura. Ahí se dice que Zapotlán es cuna de grandes artistas, pero desafortunadamente los artistas ya no están con nosotros, ya no están aquí en Zapotlán, ya fallecieron. ¿Cómo poder reactivar que Zapotlán siga siendo cuna de grandes artistas? Sí, eso que hablas ya es historia. Yo creo que ya la estamos desgastando demasiado. Mira, hablamos nosotros en nuestro proyecto, decimos que Ciudad Humana ha crecido. Sí se ha crecido, pero no hay desarrollo. Y tú sabes que el desarrollo tiene que ver con parte, con la cultura. No tenemos cultura, no tenemos deportes, no tenemos vialidades, no tenemos muchas cosas que hablen de un desarrollo. Entonces, cuando hablas de cultura, tenemos que concretar el asunto de la Escuela de Música, porque la Escuela de Música no deja de ser ahorita un taller. Entonces, tenemos que consolidar cosas como esas. Tenemos que consolidar el asunto del Centro para las Culturas y las Artes de José Rolón. Tenemos que llevar la cultura a todas las colonias. Sobre su equipo de trabajo, quisiéramos que nos platicara un poquito quiénes lo integran, quiénes están detrás de usted, quiénes forman parte de su equipo. Mira, está el profesor Guadalupe Martínez, profesor ya jubilado que trabajó durante más de 30 años en la Escuela Secundaria. Es este, viene una familia de músicos. Entonces, sabe bien el asunto ya, en su momento fue director de desarrollo humano. Entonces, sabe mucho sobre el asunto de la cultura, que nos puede ayudar. Está el psicólogo Celso Acosta Palomino, que es ahorita encargado de un asilo de ancianos. Entonces, sabe sobre el asunto del servicio, del truismo. Tenemos a la señora Manuela López, ama de casa, jubilada, que trabajó muchos años en un medio de comunicación. Muy entusiasta, con muchas ganas de aportar a la institución. Está Juan Manuel Preciado, comunicador, que quizá lo debes de conocer. También muy entusiasta, con muchas ideas que nos puedan ayudar a este asunto. Tenemos a Israel Alonso Calvario, que fue suplente del síndico cuando a mí me tocó ser director. Entonces, sabe el asunto del síndico y sabe el asunto de las cuestiones legales que tiene que llevar el municipio. Tenemos al ingeniero Alberto Castillo, jubilado, es director de la planta de CEMEX. Entonces, también dice, yo tengo mucho que aportar, entonces, ¿por qué hay que haberme cruzado de manos? Vamos a echarle. Está el ingeniero Roberto Hernández Vallejo, él es agrónomo, que sabe mucho sobre el asunto de la reforestación y cosas que le hacen falta aquí al valle para poder ponerse de acuerdo con los involucrados. Está el joven Juan Carlos Frentería, que es un orgullo para los zapotlenses, campeón panamericano internacional de remo. Entonces, que sabe qué son lo que le falta a los jóvenes para que puedan seguirse desarrollando y poder participar a otros niveles, ¿verdad? Está el profesor José Celedonio Vázquez, maestro de telesecundaria y que aparte se dedica a capacitar a maestros para que sigan subiendo su calidad como tales. Tenemos a Mirel de Rocío, abogada con doctorado, que sabe mucho de las cuestiones laborales, que nos va a ayudar mucho en el asunto de las cuestiones laborales. Está Angelina Alcaraz, que es también abogada, jubilada ya de otros trabajos, pero abogada también en activo. Está Brianda Chesit, es una joven estudiante de contaduría, deportista, que pertenece al club Otros también y que también muy entusiasta en el asunto de promover el deporte entre la juventud, entre otros compañeros. Muy bien. Por último, ¿qué le podríamos decir a los zapotlenses con motivo de su visita aquí con nosotros, de su propuesta, de su proyecto? ¿Qué le podemos decir a los zapotlenses? Primero, que salgan a votar el 6 de junio, que dejen a un lado la apatía y la indiferencia. Ciudad Bulma necesita de todos, necesita que todos participemos y que vean las mejores propuestas, que vean al mejor equipo, que no se dejen guiar por los que hablan más bonito, que no se dejen guiar por los merolicos, que no se dejen llevar por los que nos prometen el puente en que no tengamos río, que vean realmente qué es lo que necesita Zapotlán y quiénes realmente pueden sacar adelante Zapotlán. Pues muchas gracias por estar con nosotros, candidato, esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Él es Alejandro Vázquez, candidato por la vía independiente aquí a Zapotlán y Grande, y nos ha platicado sobre sus propuestas, qué piensa hacer en diferentes sectores de la sociedad y, por supuesto, en todo lo que concierne a Zapotlán y Grande y la invitación a que el próximo 6 de junio ejerzamos el voto. Agradecemos también al laboratorio de periodismo por proporcionarnos este material, equipo de grabación para poder llevar hasta sus pantallas, hasta donde usted se encuentra, estas propuestas que esperamos que sean de utilidad para que usted pueda fijar una postura, ser crítico y, por supuesto, también que el próximo 6 de junio salga a votar. Yo soy Isabel González y le deseo que tenga un excelente día. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial.